Método rápido para organizar las fotografías en Lightroom. En Lightroom 5 tenemos un ruco no muy conocido para organizar las fotografías y esto puede ahorrarnos un cierto tiempo en el proceso de clasificación y organización. La idea es poner tener las fotos en su carpeta original, en este caso podemos ver cualquier imagen y le podemos decir ir a una carpeta de la biblioteca y así nos mostrará dónde está alojada esta fotografía. Pero queremos hacerlo con fotografías de varias carpetas, queremos agruparlas en una sola carpeta, pero sin moverlas de su ubicación original. Para eso vamos a buscar todas las fotografías que nos interese, en este caso hemos seleccionado un criterio que son las azules 5 estrellas, son las que nos interesan pasar a una carpeta para trabajarlas posteriormente. Esta selección de fotografías quiero tenerlas ya en una carpeta, separadas del resto de fotografías que puedan tener esas carpetas que no me interesen para trabajar en este momento. En lugar de hacerlo físicamente, como haría con el sistema operativo, lo que voy a hacer es hacerlo virtualmente, con una carpeta virtual. La Airroom a estas carpetas virtuales las llama colecciones. Entonces lo que haremos es coger las fotografías que nos interesan de las carpetas que nos interese y ponerlas en una colección, que es una carpeta virtual. Así lo podremos hacer de forma rápida y sin tener que ir seleccionando fotos y arrastrándolas con el ratón a una colección que nos interese. Y tampoco tendremos que ir carpeta por carpeta a buscar las fotografías que tengamos que trabajar. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué fotografías o dónde están las fotografías que nos interesa seleccionar y el método normal sería crearnos no una carpeta, porque entonces las moveríamos físicamente de lugar, sino lo que haremos será una carpeta virtual, lo que Airroom llama una colección. En esa colección podremos ir tirando las fotografías que nos interese. Pero si tenemos muchas fotografías y muchas carpetas donde tenemos que ir seleccionando, es bastante incómodo y tedioso tener que ir buscando por carpeta, desplazarme, buscar la colección que es, arrastrarlo e ir moviendo todas las fotografías con este método manualmente. Con Airroom 5 tenemos esta nueva opción. Vamos a poner un ejemplo. Si la colección ya la tuviera creada, sencillamente seleccionaría la colección que fuera y con el botón derecho lo que haría es decirle definir como colección de destino. En este caso vamos a partir de una colección que vamos a crear, una colección nueva que no existe, y vamos a colecciones, al símbolo más, y le decimos crear colección. Le aplicamos un nombre y la incluimos dentro de un conjunto de colecciones que son estas cajas que nos sirven para ordenar o crear criterios o jerarquías de orden para tener las colecciones de una forma más ordenada, y las colocaremos dentro de una carpeta virtual que será clientes. En este caso, esta carpeta virtual es un conjunto de colecciones que puede incluir colecciones, no fotografías. Estos conjuntos de colecciones son estas cajas, y solo contienen lo que son colecciones, y las colecciones lo único que contienen son fotografías. En este caso, le decimos el nombre, la ubicación, no incluimos fotografías seleccionadas, ya que ahora por defecto, para ver el ejemplo que os decía antes, he seleccionado una carpeta que no corresponde, una carpeta virtual, por lo tanto, lo que sencillamente le voy a hacer es dejar esto sin marcar, lo haré manualmente posteriormente, y establecer como colección de destino. Esta es la parte importante. La marcamos y le damos a crear. Fíjate que ahora la colección que acabamos de crear no es una colección convencional, como puede ser esta inferior, tiene un simbolito más. Esto que indica que la he marcado al crearla, o manualmente con el botón derecho, como definir como colección de destino. ¿Qué significa esto? Que si yo ahora voy a trabajar y voy a buscar el lugar, la ubicación de carpetas, donde tengo las fotografías que me interesa trasladar ahora a ubicación, en este caso las podría seleccionar con el filtro 5 estrellas color azul, y ahora el truco para que vayan automáticamente a esta colección que ahora está vacía, es sencillamente ir revisando las fotografías y aquella que me interese, fijémonos que cuando coloco el ratón encima de una fotografía, aunque no haya hecho clic sobre ella, me aparece esta redondita. Esta redondita es la opción clásica de enviarla a una colección rápida, pero en este caso, en Lightroom 5, si la carpeta la he marcado como carpeta de destino, lo que voy a hacer es enviarla automáticamente a la carpeta que he seleccionado como carpeta de destino en cada una de las fotografías que me interese. Así voy evaluando las fotos, las voy visualizando, y aquella fotografía que me interese la envío directamente. Fíjate que ahora he enviado 3, 4, 5 fotografías, y si voy directamente a la colección ya las tengo aquí directamente. Si posteriormente al ir a la colección veo que una fotografía no me he equivocado y la he enviado por error, sencillamente volviendo a la redondita, la puedo quitar y vuelve. Continúa estando, vaya, en la carpeta física donde estaba, pero la he quitado de esta colección virtual. De esta forma ahora ya puedo trabajar directamente sobre estas fotografías o, por ejemplo, mostrarlas al cliente. Si quieres más detalles sobre cómo trabaja Lightroom, más trucos o cursos personalizados, en la página web de la tienda tienes cursos personalizados o los cursos express que puedes ir siguiendo por temas determinados. Estos son cursos que tienes disponibles vía online. Gracias. Espero que este truco te sea útil.